Una línea de trabajo es la línea de mujeres, que comenzó en 1999. Ya se venía trabajando, sobre todo para en población general. Empezó un año después de creado el centro, la línea de mujeres, pero nos dimos cuenta que cada población había que trabajarla con mensajes específicos. Y por eso empezamos a trabajar no solo en población general, sino también en los grupos mensajes para hombres, para mujeres, para jóvenes. Y surge el proyecto Mujer en la Prevención del SIDA. El CMP es el Centro Nacional de Prevención de las Inspecciones de Transmisión Sexual y el VH-SIDA. El centro que dirijo desde 1998, desde su creación, y surgió como una iniciativa del Ministerio de Salud Pública para fortalecer la educación en la población con relación a la prevención del SIDA. Sobre todo en los grupos que están más afectados por la epidemia del VIH-SIDA, que son hombres que tienen sexo con otros hombres, mujeres, jóvenes, y por supuesto también trabajar en la calidad de vida de las personas con VIH. Nosotros desarrollamos la educación de pares. Nosotros tenemos muchas actividades en las que formamos promotoras dentro de los mismos grupos de población para que el mensaje se multiplique dentro de ellas mismas. Es la educación de pares. Y es por eso que entre más promotoras haya, entre más promotoras mujeres, más se fortalece esta metodología, porque es de mujer a mujer. La mujer es centro del hogar en la cultura cubana, por lo tanto, si nosotros en la mujer las preparamos y les damos educación, es una vía más para llegar a los hijos, adolescentes y jóvenes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!